En el estado de Huarico, dos antisociales resultaron abatidos durante una operación de rescate de dos personas que estarían secuestradas desde hace 48 horas. Eliezer Hernández tiene más información. Adelante, Eliezer. Sí, así es. Muy buenas tardes. Gracias por el contacto de esta hora desde el estado de Huarico. El hecho se registró a la tarde de este jueves cuando un grupo de funcionarios de distintos organismos de seguridad dieron con el lugar en el sector rural de Perelojo del municipio de José Tadeo, Monagas, cuando se encontraban tras la búsqueda de dos personas que habían sido secuestradas desde hace 48 horas aproximadamente. Según se pudo conocer, un grupo de antisociales recibió a los funcionarios y de esta manera se generó el intercambio de disparos, lo que generó la muerte de dos de los antisociales identificados como Eusebio José Flores y Luis Gerardo Romero. Según se pudo conocer de manera extraoficial, por este hecho existen seis personas detenidas, entre ellos cuatro damas. Se espera que en los próximos minutos las autoridades ofrezcan mayores detalles de lo ocurrido en el municipio de Monagas. Ese es el aporte informativo que tenemos desde el estado de Huarico y con ello les invitamos a continuar con más de la emisión meridiana de su noticiero Benevisión. Volvemos a Caracas.